Una vagoneta de la empresa Hernán Solís se salió de la vía en la intersección hacia Palmar Sur, Enos, ocasionando daños materiales en una vivienda que se encontraba al lado de la calzada. De acuerdo con el conductor, el incidente se produjo debido a que había un derrame de aceite en la vía. Sin embargo, los oficiales de tránsito afirman lo contrario. Una vagoneta se introduce en una casa de habitación, causando daños materiales. El conductor indica que aparentemente hay aceite en el lugar, se verifica y no se encuentra aceite. Después indica que se quedó sin dirección. La dueña de la vivienda se encontraba sentada en el corredor de la casa, en donde quedó incrustada la vagoneta. Se presume que el vehículo venía a alta velocidad y no tomó la curva, quedando dentro de la vivienda. En el accidente no hubo ningún herido.